La Reconquista nos libró De ser piltrafa del Islam En la extrema península De la gran península que constituye Europa Sin la Reconquista Nuestro ayer y nuestro hoy Serían inexplicables ¿Es exacto el calificativo que suele aplicarse a la Reconquista? Yo no puedo vacilar al contestar afirmativamente Fue la Reconquista La ambiciosa pretensión De conquistar de nuevo La tierra madre de España Y cita una frase bonita en latín Perdónenla, la voy a traducir enseguida De la crónica de Alfonso III Del año 886 Un poquito antes de Franco El rey Alfonso En el cronicón que lleva su nombre Al referir la lucha en Covadonga Hace decir a Pelayo Le pone en su boca estas palabras Le dice Pelayo al traidor Nuestra esperanza en Cristo Es que por esta montaña que estás viendo Lograremos Salus Hispania La salvación de España La salvación de España Y concluyo Don Claudio Séndez Salbornoz Pelayo soñó ya con la salvación de España Cuando se decidió a luchar en Covadonga ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.